Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y otra vez sufriendo y no solo por no estar maquillada que además cada vez creo que tengo más partes de mi cara roja porque me estoy todo el rato rascando sino porque vamos con Pablo Alborán que últimamente me está gustando más sí, que sigue sin llamarme del todo pues también, entonces me da miedo un poco reaccionar a este muchacho siempre, siempre me da miedito ¿qué pasa? que las últimas veces nos ha salido bien entonces hasta que llegue una en la que no salga bien de momento pues vamos a volverlo a intentar con esta canción nueva creo que tiene cuatro días, se llama Si hubieras querido y ya tiene 1,8 millones de visitas yo como tengo esto no me entero de nada pero perdonadme si se escucha ruido de fondo porque es que estoy grabando por la mañana y ya sabéis que viene desde el butas que el vecino se va a trabajar, que el otro vuelve que no sé cuándo, las cosas que pasan en las comunidades de vecinos entonces pues nada, pues vamos con la canción que son cuatro minutos y pico yo canción que pasa de tres minutos y pico ya como que me tenso, ¿vale? así que pues vamos a ver cómo es esta lo mismo que digo siempre si digo algo malo o algo que a mí no me guste de la canción yo no soy profesional de la música yo solo hablo de lo que a mí me gusta o no me gusta de algo o sea, en función de mis gustos no de conocimiento musical y que si digo algo malo que es que no estoy criticando al muchacho que a mí el muchacho me da igual, ¿vale? que simplemente estoy hablando de eso de lo que yo pienso de mi gusto así que bueno vamos a ver si tenemos suerte y también nos va bien 21 en tendencia ¿cómo? ¿qué está hablando? ¿qué ha hablado? no merece nuestros labios estamos fríos ya lo que soy nunca te ha gustado teníamos destinos y nos separados ya lo veo claro pude ver lugares bonitos pude imaginarlo contigo hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Fuimos la cama del domingo La ropa tirada por el piso Fuimos la envidia de tantos Ahora envidia a quienes nos miraron Todo contigo, todo conmigo Ninguno fue capaz de mantenerse vivo Somos más pasados que el futuro No puedo romper solo este maldito juro Merece nuestros labios Tanto daño ¿Quién diría que en un día Muérete, Dios? ¿Quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destinos llenos separados Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Vale Mmmmm Es lo que yo pensaba Que ya Se me iba hace mucho Ya se me hace prisa Pero vamos la canción O sea, la letra Perdón Me he encantado De verdad Ves que ya está repitiendo lo mismo 20 veces Pero la letra O sea, básicamente Es Lo que yo entiendo Bueno Me ha Parece que creo que Ah no Que me ha impactado Digamos La parte en la que dice Algo como De quién estás enamorado Si no te gusta nada de mí Y es que a veces pasa eso O sea Por favor que nadie piense Que en mi situación ahora Porque no Que capaz que alguien me viene Me dice Pues tú No Que yo quiero mucho A mi gordi Y ya está Pero que Que eso Que hay muchas veces Que Cuando te paras a pensar las cosas Creo Pero me da la impresión De que hay veces Que pasa eso Por gente que he conocido Y demás Que cuando te pones a pensar las cosas Y dices Coño si es que Todo me da coraje Si es que no encajamos en nada Todo me da coraje Bueno Si se ha movido la cámara Perdón Pero es que he tenido que Abrir la puerta Y me he llevado El micro conmigo En fin Que lo que Iba yo diciendo Que hay veces Que te gusta mucho una persona O lo que sea Ruidos Ruidos de la calle Que lo que Por tercera o cuarta Que lo que quería decir Es que Muchas veces Hablando a lo mejor Con alguna compañera O alguna amiga O lo que sea Me he dado cuenta De que es como Si lo quieres mucho Te gusta mucho Todo lo que tú quieres Empiezas con esa persona Va pasando el tiempo Va pasando el tiempo Va pasando el tiempo Y te das cuenta De que No te gusta nada Todo te da coraje Vamos Y ya no es solo gente Que yo haya conocido Que le haya pasado Sino que Si eso sale En las películas Y en las series Es porque existe Y si se hace una canción De eso Es porque existe Muchas veces O porque cambian las personas O por lo que sea Pasa eso No sé La letra me ha gustado Pero como os digo Como al minuto Dos y medio Ya por mí Se podría haber terminado La canción Y hubiéramos estado Todos contentos Perdonadme de verdad Si os molesta Yo no es intención De criticar a nadie Ya os digo Que yo no entiendo De música Y ahora me diréis Si no entiendes de música ¿Por qué haces reacciones? Pues porque me gusta Escuchar música nueva Me encanta Conocer canciones nuevas Me encanta Porque después Pongo la radio Y las puedo cantar Básicamente por eso Y ya que la voy a escuchar Sola Pues para escucharla sola La escucho con vosotros Entonces Dejadme vosotros En comentarios Lo que pensáis No me acribilléis mucho No digo que la canción Sea mala Y que no me guste ¿Vale? Simplemente he dicho Pues eso Que se me ha hecho Un poco pesadita Lo que sí que no he notado En ningún momento Que es como que sobresalga Sabéis Que la he notado Muy plana Pero no sé Ya os digo Que no entiendo Así que Nada Que espero Menos en el próximo vídeo Si no me olvidéis Y os leeré Abajo en comentarios Os dejo también Mi Instagram Por si le queréis Echar un ojo Y nada Que un besito enorme Y chao